Es uno de los músculos que unen el miembro superior con el tórax y es superficial en la cara anterior de la parrilla costal. Está formado por tres porciones que convergen lateralmente y se insertan en el labio lateral de la corredera bicipital del húmero. Globalmente, su función es la de aducción y rotación interna, pero la porción clavicular es también flexora, mientras la porción abdominal participa en la extensión y sus inserciones costales tiene un papel accesorio en la inspiración. Es también antepulsor del muñón. Este músculo se estira haciendo su función inversa con el paciente en decúbito supino. La porción clavicular desde el borde inferior de la clavícula, la porción externo-costal desde el manubrio external, cuerpo del esternón y cartílagos costales segundo y sexto y la porción abdominal desde la vaina del recto anterior. Para estirar la porción abdominal, el fisioterapeuta lleva el hombro a una abducción de unos 120 grados y rotación externa. Una mano del terapeuta fija el miembro superior del paciente en esta posición, mientras la otra se coloca en el tórax a la altura de los seis primeros cartílagos costales. A continuación, se le pide al paciente una aspiración lenta y prolongada, mientras el terapeuta acompaña el movimiento costal. El estiramiento se aplica durante el tiempo expiratorio, ya que es el momento de mayor tensión. Para estirar la porción clavicular, podremos colocar al paciente en sedestación. El resto de pasos se realizan de la misma manera que lo descrito anteriormente. El terapeuta se pone por detrás apoyando la espalda del paciente en su cuerpo y contactando con una mano en la cara anterior del tórax, para así darle estabilidad. La otra mano toma el antebrazo del paciente y lo lleva a rotación externa con el brazo hacia atrás. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor, mantener la posición de 15 a 30 segundos y repetir dicho estiramiento de 3 a 5 veces. Después de realizar el estiramiento, la vuelta a la posición inicial se hará de forma pasiva.